Hola a todos, estamos en un nuevo programa de Desconocidos, personas que usted no conoce, pero yo sí. Vamos a saludar a nuestros telespectadores, televidentes que nos ven en especial en el sur, desde Curicó hasta Coyhaique. Un saludo muy cariñoso a ellos y a toda la gente también en la zona oriente de la capital que tiene GTD Manquehue, la señal por la cual transmitimos nuestro programa. ¿De qué vamos a hablar hoy día? En mi programa yo invito a personas que admiro, que creo que es relevante escucharlas, por lo que han vivido, por cómo han manejado situaciones en su vida y porque finalmente lo que tienen en común todos mis invitados es que los mueve a hacer cosas por otro. Hoy día tenemos el ejemplo más obvio, podrán decir muchos, una madre con un hijo, imposible que no las mueva a hacer cosas por el hijo, pero la historia de Teresa, que está hoy día con nosotros acá, y de Manuel, su hijo, muchas gracias por venir. A mí, por lo menos de verdad, me conmovió y esto es marcado en que estamos justo en la semana en que se está promoviendo todo un tema de donaciones de células madres, con lo cual pretendemos con esto poder llegar a ustedes y ejercitar la generosidad que todos tenemos dentro de nosotros frente a casos de personas que tienen enfermedades de cáncer en la sangre. Vamos a saludar a nuestros invitados como la gente, la verdad. Hola Tere, Tere Tomacelo. Hola, mucho gusto estar acá. Muchas gracias por haber venido. Y Manuel Vara. Sí. Muchas gracias Manuel por estar aquí con nosotros. No, gracias a usted. La Tere, entonces, la mamá de Manuel. Sí. Y madre también de... Dos más. Dos más. Sí, de Cristóbal de 20 años y de María Teresa, o Teresita ya, de 15 años también. De 15 años. Manuel, ¿qué edad tienes tú? Yo tengo 21. 21. O sea, Manuel el Mayor, después viene Cristóbal y después la Teresita. Exactamente. La Teresita de 15. Exacto. Tere, la idea hoy día es que tú nos puedas contar sobre DKMS, que es una fundación que recoge células madres. Sí. Nosotros en ginecología utilizamos mucho las células madres, por ejemplo, o recolectamos muchas células madres cuando en un parto tomamos una muestra del cordón umbilical, de ahí hay muchos bancos en Chile que donan estas células madres. Pero también hay otras formas de donárselos a las madres y nos vamos a ahondar en lo que nos motiva en hacer el programa, porque está bien, vamos a contarle a la gente cómo acceder a esto de DKMS. Más adelante vamos a mostrar un video, probablemente al finalizar el programa, para que la gente sepa dónde meterse, a qué página. Pero quiero partir contigo con tu historia. En el fondo, tú tienes tres hijos y el año, ¿qué año se le diagnostica una mielodisplasia, que es un tipo de cáncer, a Manuel? A ver, nosotros notamos que, bueno, algo extraño estaba pasando, esto fue en el 2008. De hecho, Manuel era bien deportista y se quedaba a sus entrenamientos, después de clases, pero nosotros notamos que algo malo estaba pasando, o sea, llegaba muy cansado a la casa, de repente sin apetito, con muchos sueños y además una palidez que uno dice, sí, pues en realidad algo raro está pasando. Bueno, ¿qué edad tenías, Manuel, tú ahí? Yo tenía 12 años, estaba en sexto básico, en segundo semestre. Ya, claro. Y resultado que, bueno, se supone que iba a hacerse una operación, pero se hizo todos los exámenes de rigor, hemograma, perfiles, todo eso. O sea, lo iban a operar de otra cosa, nada que ver, nada que ver con el cáncer ni nada. Claro, era una laparoscopía que tenía que hacerse por unos cálculos en la vesícula. Ya. Se trató con un gastroenterólogo, pero como vio que los exámenes estaban muy alterados, sobre todo el hemograma, nos derivó a una hematóloga, así que ahí partimos con eso, le tomó una serie de exámenes, estudios más específicos, hasta que llegó a la conclusión de que era más que una anemia la que tenía, sino que ya era un desorden en la célula inmua. Claro, en la médula ósea y justamente era una mielodisplasia. Claro, palabra que nosotros decíamos absolutamente nueva, algo totalmente desconocido. Sentíamos que igual el mundo se nos venía abajo, porque en el fondo, un poco investigando por internet y todo, era sinónimo de cáncer a la sangre. No es menor la palabra cáncer, asusta mucho. No, o sea, a cualquier persona que escucha la palabra cáncer, sea de cualquier tipo, a uno se le paran los pelos de punta y no sabe por dónde en el fondo remar. ¿Qué recuerdos tienes tú, Manuel, a los 12 años con esto? A los 12 años, bueno, estaba terminando el colegio, fue más o menos como en octubre, noviembre, y yo pertenecía a la selección de básquetbol del colegio, entonces llegaban días donde ya no me caía, estaba literalmente fatigado al suelo por entrenar, y no, una vez que nos hicimos estos exámenes, bueno, que te diagnostican cáncer, que igual es como bastante fuerte, pero... Muy fuerte, sí. Pero yo gracias a eso, yo creo que me pegué una madura como de golpe, de golpe total. ¿Por qué? ¿En qué lo notas tú? No saben, más que nada como soy ahora, no me toco esas como pubertad, donde los niños están como mañosos, porque sí, sino que uno aprende a ver la vida distinta, a ver lo que de verdad importa y lo que no. Entonces, eso es como bastante fundamental si uno se quiere mejorar. Claro. Porque en sí estas enfermedades son pura cabeza y fe, por lo que yo lo veo así. Y para ustedes también, me imagino que para ti y para tu marido, tiene que haber sido un golpe muy fuerte, o sea, para toda la familia en realidad. Exactamente, entonces igual, bueno, en ningún momento nosotros perdimos la fe, siempre por un camino que en el fondo, lo que mucha gente en el fondo me decía, ¿cómo lo haces para estar de pie? Porque igual te hablan de cáncer y igual... Porque esto significó quimioterapia, ¿no es cierto? Sí, quimioterapia y radioterapia. Y radioterapia y después de eso, el trasplante de médula. Exacto. Pero obviamente, antes de someterse a lo que es condicionamiento, que es la quimioterapia y la radioterapia propiamente tal, se inició la búsqueda, obviamente, de alguien compatible para que le donara células madres a Manuel para poder tener su trasplante. Entonces, primero buscaron la compatibilidad de los hermanos, pero desafortunadamente no fue así. Y, bueno, y nos habían dicho que los padres no podían ser tampoco donantes, porque en el fondo uno donaba, aportaba el 50% de la información genética. Entonces, no era como muy al lugar recurrir a los padres. ¿Y cómo encontraron el donante, Pablo Manuel? ¿Dónde estaba el donante? Bueno, se puso, bueno, el doctor que lo estaba tratando, se puso a buscar en la base de datos de estos bancos de médulas que hay en el mundo. Y, como buena noticia, como regalo de año nuevo, te podría decir, en el 2009, recibo la llamada del doctor y me dice, encontramos a dos donantes, uno en España y el otro en Australia. O sea, fue una felicidad, pero inmensa. Perdona, ¿cómo encuentran los donantes? Tere, para que la gente lo entienda. A ver, de partida, bueno, como aquí estaba muy en pañales el proceso de hacer la donación de células madre, o algo desconocido propiamente tal, siempre se buscó por fuera cuando no hay compatibilidad entre los hermanos o parientes más cercanos. Entonces, ellos buscaron por fuera porque, obviamente, están mucho más a la vanguardia en ese tipo de agapos. Pero tienen que buscar en gente que había donado previamente. Exactamente. O sea, en donantes vivos o en sangre guardada, o sea, células madre de cordón umbilical, congelado en estos bancos de médula también, que a lo mejor están muy arraigados en las mamás que ya tienen a su guagua. Entonces, dicen, ¿saben qué? Yo voy a congelar las células madre, y no solamente por mis hijos, sino que también por alguien que lo pueda necesitar, por alguna, ya sea dentro de mi país o en cualquier parte del mundo. Y, de hecho, oye, entonces ahí, donde encontraron a dos donantes... ¿De dónde venían estas donaciones? ¿De cordón? De cordón. Ambos eran de cordón umbilical. Y la sensación, me imagino, de alivio, ¿no? Bueno, hasta que no se pruebe, porque por muy donante que sea, hay que ahora hacer el trasplante en el fondo y ver cómo anda el trasplante. Exactamente. ¿Cómo andó el trasplante? Estuvo bien, o sea, la fase del condicionamiento y del trasplante mismo estuvo súper bien. Solo que como uno queda sin defensa, cualquier agente patológico, lo que sea, te puede afectar. A mí me pasó que me vino un aspergiru al pulmón, un hongo, para que los internos sean más fáciles. Y nada, estuve otro mes metido en la clínica. Entonces, más que nada, eso es como lo peligroso de los trasplantes, más que el tratamiento. El trasplante mismo. Claro. Porque el trasplante en sí es súper, es una transfusión de sangre casi. Claro. O sea, es súper fácil. Tere, y después de Manuel, que ya pasamos por la quimioterapia, la radioterapia, el trasplante, encontramos al donante, hicimos el trasplante y salimos de ahí. Vino años después el tema de que otro de tus hijos también apareció con una leucemia ameloide aguda. Con otro cáncer a la sangre. Exacto. O sea, esto fue, a ver, a fines del 2015, bueno, la tere igual le estuvo, le vino pleuroneumonia. Ya. Una enfermedad, como se llama, esto, infecciosa y todo, pasó. Pero siempre estuvo como la duda latente en los exámenes que le hicieron en aquella vez porque apareció un poco alterados los exámenes que se le requería, o sea, los hemogramas. Entonces, ahí estuvieron un poco como poniendo atención los médicos y al año siguiente, en el 2016, ahí en una serie de exámenes y también mielogramas que se hizo en marzo de ese año, ahí en el fondo se comprobó y se diagnosticó que la tere estaba con mielodisplasia y que derivó rápidamente una leucemia ameloide aguda. Exacto. Ya. Entonces, ahí... Que también es un cáncer a la sangre, para que le contemos a la gente que está viendo el programa. Exactamente, es otro tipo de cáncer. Son distintos tipos de cáncer, pero finalmente son todos cánceres. Sí. Y que fuerte, porque ya segundo hijo, o sea, vamos saliendo del primero, fuerte para ti, para tu marido, para Manuel también, porque al final es como, bueno, yo vengo saliendo y aquí vamos con mi hermana de nuevo. ¿Qué te pasa a ti, como mamá, cuando vives una situación así? O sea, porque... Puede ser ridícula la pregunta, porque yo me imagino que lo que te pasa es un sufrimiento horroroso. Lo que pasa es que igual yo me dije, o sea, que quilata, por un lado, de todo lo que nosotros habíamos pasado con Manuel, con todo lo que implicó, tener que volver a repetir las mismas rutinas que en el fondo nosotros vivimos con Manuel, pero con la tere, los mismos exámenes, que las quimios, que esto, que este otro. Yo decía, que quilata volver a repetirse el plato, o sea, igual hubo una sensación como de angustia, igual estaba un poco enojada, porque esa segunda vez es como mucho, o sea, ya, creo una primera vez, pero no una segunda. ¿Cuántos años habían pasado desde el diagnóstico inicial de Manuel hasta la tere? A ver, si mal no recuerdo, el 2011, claro, le dieron el alta definitiva a Manuel, porque transcurrieron los dos años... Post-trasplante, digamos. Post-trasplante, que es lo que se daba el alta a los pacientes en aquella época, ahora se amplía a cinco años. Ya. Que ahora es lo que, en el caso de la tere. Y de ahí, sacando la cuenta, pasaron cinco años, o sea, cinco o seis años por ahí. Sí. O sea, era un margen de tiempo bastante bueno, o sea, igual, por lo menos estuvo como... fue como un oasis de paz. Por lo menos hubo cinco años de tranquilidad sin cáncer, metió en la familia un rato. Claro, exacto. Y después cuando vino esto, no, o sea, yo confieso que estaba, pero muy, como muy frustrada, me sentía muy triste. Pero yo dije, no, esta vez tampoco puedo perder la fe por lo mismo, o sea, tengo que sacar a la tere adelante, a toda la familia. Y por otro lado, se podría decir que como una ventaja, entre comillas, es que nosotros veníamos de vuelta con esto. Entonces, había muchas cosas que para nosotras no eran tan nuevas, sino que ya... Ya se habían vivido por Manuel, que ya lo había vivido. Exacto. Entonces ya eran un poquito más familiares. ¿Qué le dirías tú, Teresa, a una mujer que está mirando este programa y que tiene un hijo en este momento con cáncer? Yo sé que, bueno, como decíamos al principio del programa, que la palabra cáncer es una palabra dura, a veces cruel, odiable, no sé cómo decirlo. Pero con el tiempo yo aprendí a no odiar esa palabra, a tolerarla un poco más, pero también al mismo tiempo no perder, en el fondo, el camino que es tirar para arriba a tu hijo o a tu hija, sacar fuerzas de flaqueza frente a un momento tan difícil que es eso. Y aparte que los mismos niños nos dan una muestra de, ¿cómo se llama esto?, de valentía, de entereza, de resiliencia, pero increíble. Que eso te fortalece más a ti también y te ayuda en esta tarea, que es una tarea titánica. Entonces, pero principalmente no hay que perder la fe, o sea, la fe mueve montaña, la fe te hace crecer mucho más a raíz de una experiencia difícil, porque, no sé, en mi vocabulario, en mi léxico yo diría que no me gusta mucho hablar de que es una enfermedad maldita, cruel, ni nada, sino que es una enfermedad difícil, pero que con fe tú la puedes sacar adelante. Sí, partió Manuel, cuando partimos el programa, Manuel dijo, esto es pura cabeza y fe, yo concuerdo contigo, yo creo que uno mueve y uno crea lo que va a ocurrir, y según lo que uno proyecta, esas cosas empiezan a ocurrir. Así que yo también pienso que la fe mueve montaña y que se puede generar, no sé, cambios gigantescos a veces, que uno ni siquiera se los imagina. ¿Qué te pasa a ti, Manuel, cuando te das cuenta que tu hermana, tu hermana chica, también tiene un cáncer? Sí, bueno, fue mucho más difícil que yo tenga cáncer, o sea, que ella haya tenido cáncer que yo… ¿En serio? Sí, o sea, a mí me tocó ver los dos lados de la moneda, como se puede decir, porque cuando uno tiene cáncer, yo tengo cáncer ahora, otra cosa en la que ver, pero uno igual no es capaz de ver 100% como el sufrimiento que tienen las demás personas, sobre todo la familia, como que siento que ellos sufren más que uno mismo con los tratamientos. De hecho, lo que más duele, yo como paciente que tengo cáncer, es como ver que la gente que uno quiere sufre, más que la radioterapia o la quimio, qué sé yo. Entonces, para mí igual fue súper duro, porque yo me porté pésimo cuando me vino esta mielodisplasia, me porté pésimo, era insoportable. ¿Qué significa me porté pésimo, como hijo? Era insoportable, insoportable. ¿Por qué? No sé, la verdad, yo creo que ahí fue como el bajón que me vino, fue brutal, con la segunda hospitalizada que me vino. ¿Lo que te daba rabia era el tipo de vida que estabas teniendo de tener que estar hospitalizado? No, la verdad, no sabría decir. ¿O el estar enfermo? Tampoco, tampoco era como por qué yo, nunca me pregunté eso, sino me daba rabia que estar metido en una pieza todo el día sin hacer nada. Obvio. Y que me sentía mal todo el día. Teniendo 12 años, pasar de jugar básquetbol en un seleccionado de colegio a una pieza. A una pieza donde nadie podía entrar y eso. Pero tú dirías que lo pasaste peor con la enfermedad de tu hermana que contigo mismo. Sí, 100%. 100%, mira qué interesante. ¿Cuántos años de diferencia tienes con tu hermana? 7 años. 7 años. Y tu hermana lo habrá pasado mejor, que ganas de haber traído la Tera al programa, pero lo habrá pasado mejor con tu enfermedad o con la de ella, o peor. Yo diría que la mayoría de las personas que tienen cáncer lo pasa peor por la familia que por uno. O sea, es así. O sea, uno ve sufriendo a la gente que quiere y no puede hacer nada. O sea, es obvio que uno se aguanta a veces dolor y hay cosas para que los demás no se preocupen. Este tipo de cáncer a la sangre, por suerte no es un cáncer tan doloroso, que no genera tanto, tanto dolor. ¿O sí? La verdad es que no. ¿Tiene episodios puntuales? Tiene episodios puntuales donde la fatiga más que nada es extrema. O sea, es como si yo hubiera corrido, no sé. Una maratón. Una maratón, no sé, habiendo caminado de aquí a allá. Sí. Entonces, eso, pero más que doloroso, no. Ya, doloroso no. No tienes un recuerdo de una cosa muy dolorosa, sino que más que nada dolor emocional por los que te rodean y te quieren. Claro. Y el papá, porque a veces, ¿por qué pongo el tema? Porque a veces los hombres, yo creo que los médicos, no sé, yo soy médico, muchas veces hablamos siempre con las mamás más que con los papás o con ambos. Nos equivocamos un poco en algunas cosas así cuando manejamos niños o menores de edad. Lo he visto yo, conmigo misma, muchas veces yo le estoy hablando a la mamá, quizás porque soy ginecóloga, entonces tiendo a hablarle a la mamá de la niñita y no al papá los temas. Pero, y los hombres viven un proceso distinto, tienen un acercamiento distinto a los hijos, que es lo que es el acercamiento que tiene la mamá. Y tienen que, de alguna manera, jugar el rol de soporte fuerte emocional, que no necesariamente tienen por qué hacerlo muchas veces. Y se les exige una cosa casi que la mamá puede llorar con el hijo, pero quizás el papá no. ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, o sea, por lo que yo he visto y todo, claro, para mi marido igual fue fuerte, obviamente, como papá, ver esta enfermedad de los niños. O sea, primero por Manuel y después por segunda vez con la Tere. Pero sé que, en el fondo, él nunca tampoco perdió la fe, perdió la tranquilidad de enfrentar este tipo de cosas. También, claro, ponía cabezas, lógicamente, para enfrentar otro tipo de cosas anexas a la enfermedad. O sea, me estoy refiriendo un poco al caso de que él se preocupaba de la parte de la búsqueda de que encontraran el donante de ser las madres. El papá de Manuel se enfocó, papá de Manuel y la Tere, a buscar donantes. Entonces, en el fondo también se tenía que un poco pelear, se comía con los médicos, peleaban con los médicos. Pero siempre acompañando también a los niños. Bueno, siempre nos turnábamos también en quedarnos a dormir en la pieza con los niños. ¿Podían los papás quedarse a dormir? Sí, gracias a Dios sí, se podía y en el fondo nos turnábamos. Aunque estuviera inmunodeprimido con todo el tema de para recibir el trasplante, se puede. Sí. Ya, se logra hacer eso. Claro, porque como son menores de edad, no pueden estar solos tampoco. Entonces, tiene que haber un adulto responsable que esté a cargo. Tú, Manuel, ¿te sentiste acompañado siempre? Sí, 100%. ¿Siempre? Por toda la familia, en verdad. Por toda la familia. Más que, o sea, mis papás, mis tíos, mi abuelo. Todos los que se podían quedar un ratito, se quedaban. Se quedaban. Sí. ¿Sentiste? ¿Tú dirías que fue una etapa de tu vida que podríamos rescatar cosas lindas en ese aspecto de muestras de cariño? Sí, yo creo que sí. O sea, igual esas muestras de cariño para uno son las cosas que a uno le impulsan a salvarse. Porque uno en realidad se siente tan mal con la enfermedad que va a sonar como seguro decirlo, pero quiere puro molirse. Entonces, por las demás personas uno sale adelante. Exactamente. ¿Tú hoy día estás estudiando kinesiología? Kinesiología, sí. ¿En qué año estás? Cuarto año. Cuarto año. Tere, entonces, Manuel, le encontramos al donante en las células de cordón. ¿Y a la Tere? En una donante adulta viva, porque ahora últimamente se está abocando mucho a la búsqueda de donantes de células madres, pero en personas vivas. Ya. ¿Por qué? Porque quizás como son adultos ya tienen el sistema inmunológico bastante desarrollado, entonces pueden aguantar distintos tipos de enfermedades o de algunas infecciones. Entonces, es como menos riesgoso para un paciente que reciba esas células madres que si fuera con las células madres de cordón umbilical. Perfecto. Porque quizás, claro, la diferencia está que en el fondo como es de un cordón umbilical, entonces recién como que empiezan a desarrollarse la médula nueva en el fondo de la persona del paciente. Exactamente, son células totipotenciales. Y parten de cero, como quien dice. Exacto, sí. En cambio con las del donante vivo es distinto porque ya hay un background de por medio, entonces... Ya ven informatías con algún tipo de mensaje. Exactamente, claro. Entonces ya, por ejemplo, con un simple refrío, o sea, ya la médula ya es capaz de reaccionar frente a este estímulo del refrío. Y mucho más fácil también. Y el donante de la TERE entonces se encontró, ¿dónde? Se encontró en Polonia. En Polonia. Y el de Manuel en España. Australia. En Australia. En Australia. Ah, porque era de España y Australia y finalmente se quedaron con el de Australia. Claro, porque tenía más células madres. Ya. O sea, era mucho mejor y había más compatibilidad también. Y esta mujer en Polonia era una mujer viva que había donado sus células. Claro, que ella accedió, o sea, se inscribió en este caso en la fundación DKMS, que es esta fundación que recolecta células madres de distintos donantes vivos que acceden a ser potenciales donantes. Entonces, y como ella se convirtió en la gemela genética de la TERE, accedió a sacarse sus células madres para poder salvarle la vida a la TERE. Entonces, ella lo hizo por medio de una biopsia ósea, de médula ósea, o no lo sabes tú. Sí, seguramente de una punción. Y de ahí les trajeron sus células madres y después, yo me acuerdo perfectamente porque la TERE se trasplantó un día 9 de noviembre del 2016. Y las células madres estaban viajando desde Alemania hasta acá. Claro, lo que pasa es que, te dije bien que la donante es polaca, pero estaba recibiendo en Alemania. Ya, perfecto. Entonces, viajaron de Alemania hasta acá y dentro de una misma mañana. Entonces, llegó el avión, llegó la enfermera que es la que está a cargo de ir a buscar las células madres del donante, se las lleva inmediatamente a la clínica y ahí empieza el proceso de que una hora o dos horas después se hace la transfusión, o sea, lo que es el trasplante de la biopsia. La tienen, a la paciente la preparan ese día para recibir el trasplante de ese día que llega. Exacto. ¿Todos estos gastos los cubre quién? Nosotros. ¿De traslado de muestra? Nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Los papás del paciente? Los papás del paciente, exacto. No, porque digamos que desgraciadamente no hay codificación ni por FONASA ni por ISATRES de, valga la redundancia, de codificar lo que es el injerto. ¿DKMS no paga estos traslados? ¿O le paga al donante, pero no al que va a recibir la muestra? A ver, déjame pensar. Porque yo entendí por el video que lo vamos a pasar. Veamos el video, a ver. Pasemos el video y lo vamos a comentar para finalizar el programa que les agradezco un montón que estén aquí y que hayan venido. No, la verdad es que... Veamos el video y lo comentamos. Este es Carlos. Y estas son sus células madre. Las células madre de Carlos, al igual que las tuyas, pueden darle una nueva oportunidad de vivir a un paciente con cáncer de sangre. Carlos se registró hace tres años como donante de células madre en DKMS. Hoy recibió el llamado. Es un posible donante compatible. Sabemos lo que estás pensando, Carlos. ¿Cómo podemos estar seguros de que eres compatible? Bueno, primero haremos algunos exámenes para confirmar que Carlos es compatible. También recibirá un chequeo médico completo. Nada avanzará hasta que estemos seguros de que Carlos es compatible y que está en condiciones de donar. Sí, necesitarás tomarte algunos días, Carlos. Pero te ayudaremos a solucionar eso. En la mayoría de los casos, las células madre pueden ser extraídas del torrente sanguíneo. Esto debería tomar unas cuatro horas, aunque puede pasar que necesitemos repetir el proceso al día siguiente. En otros casos, el doctor necesitará tomar médula ósea del hueso de la cadera. Esto solo toma una hora, pero es un procedimiento bajo anestesia general, así que Carlos tendrá que estar alrededor de tres días en el hospital. En cualquier caso, coordinaremos con el trabajo de Carlos para arreglar todo. ¿Plata? No te preocupes por eso, Carlos. Todos los costos para los exámenes y de traslado serán financiados por DKMS o las coberturas de los pacientes. De principio a fin, esto no le costará nada a Carlos. Todo lo que toma de su parte es un compromiso. Tus resultados ya están aquí, Carlos. Eres un donante compatible. Carlos tendrá una oportunidad de donar sus células madre y si el organismo del paciente las acepta, habrá salvado una vida. Y nosotros lo acompañaremos en cada paso del camino. Únete a Carlos y conviértete en donante de células madre en DKMS.cl Aquí volvemos entonces. Acabamos de ver un pequeño video que nos mostraba y que nos resuelve la pregunta que estábamos conversando. ¿Quién paga? O sea, DKMS paga al donante. Al donante le sale costo cero donar sus células madre. Exactamente. Pero el receptor sí tiene que pagar los costos de envío para que le manden las células. O sea, en este caso el valor del injerto más los gastos de importación de este injerto en caso de que, lo que te comentaba, si los hermanos del paciente no son compatibles o si acaso el paciente no tiene hermanos para que le puedan encontrar células madre compatibles. ¿Tú hablaste alguna vez con la mujer polaca? No, por desgracia no, porque resulta que no sé si es por protocolo de la misma fundación o no. No se puede contactar el donante con el... Exacto, no me puedo contactar con ella. ¿Qué le dirías a ella? Si estuviera hoy día, probablemente no está mirando este programa porque ella vive en Alemania, pero ¿qué le dirías a ella? O sea, en primer lugar, si la tuviera frente a mí, le daría un abrazo enorme, 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 pero yo creo que el abrazo no terminaría nunca. Bueno, bueno, acompañado de quizás lágrimas de alegría porque en realidad es un regalo demasiado lindo, demasiado grande que te hacen a ti, de que alguien en cualquier otra parte del mundo, no sé, encuentra a tu gemelo genético, como te comentaba. Que le puede salvar la vida a tu hijo. Y tú, en cambio, te has parado adelante, has sacado adelante a tu hijo. Y Manuel, ¿qué quieres que te diga a ti? O sea, además de haber venido al programa, felicitarte porque estás estudiando en cuarto año de quinesiología, tuviste un cáncer, te paraste del cáncer, estamos con otro cáncer ahora, de cerebro, me decía, que habías terminado con la radioterapia. O sea, y pasamos los ramos, yo que soy profesora de universidad, solo si hay alguno de mis alumnos que está viendo esto, que nadie me venga a decir que le doy la guata que no puede ir a clase. Porque la verdad es que, de verdad, de verdad, eres admirable de un nivel de generosidad a la familia de ustedes y un nivel de empatía y conexión que no se encuentra en todas partes. Manuel, si le quieres decir algo a la gente que te está escuchando para este programa. Bueno, más que nada a todas las personas que están pasando por esto, que no se ven por vencidos, o sea, siempre se puede salir adelante y no todo está perdido, eso se lo aseguro. Muchas gracias, Manuel, por tenerte aquí, es un lujo. Tere, igualmente. Gracias a ti. Muchas gracias por venir, los invitamos a todos a meterse a la página de DKMS, conocer más sobre la fundación y, por qué no, donar a una célula a las madres. ¿Quién sabe si pueden ayudar a una familia a que le salve la vida a uno de ellos? Muchas gracias por escucharnos, nos vemos en otro programa de Desconocidos.